Hola mi gente linda, bienvenidas al video de esta semana. Te voy a compartir información que yo desearía haber sabido hace muchos años, esa información acerca de nuestro ciclo menstrual, de nuestro periodo, esa información que yo aprendí hasta este año, de 39 años fue que yo vine a aprender todo esto y verdaderamente esta información me ha salvado la vida y yo quiero compartirla contigo. Tengo la esperanza que este video sea compartido para ahorrarles años, años de sufrimiento y de desesperación como estaba yo, logrado con mucho cariño también para mis hijas. Así que si tú eres una mujer, una persona que menstrua o estás en relación con una mujer que tiene periodo, debes de saber esto. Esto es vital. El video se llama perder peso y tu periodo, porque si no lleva la palabra perder peso, no la ven la misma cantidad de personas, pero verdaderamente con este video no solo vas a lograr finalmente perder peso, porque a medida que vamos creciendo se nos hace más difícil y yo lo que quiero es que te recuperes a ti misma, que sepas cómo utilizar los superpoderes que trae cada semana de tu ciclo menstrual a tu favor y que le saques el mayor provecho, pero primero que nada debes de entender cómo funciona tu ciclo menstrual, tus hormonas y después te voy a enseñar cómo hacer el famoso tracking que me has visto en las redes sociales mes a mes. Yo empecé a hacer esto en mayo y ahorita estamos en diciembre, así que quiero enseñarte cómo lo hago porque el poder que tiene que tú lleves el control de tus emociones, de tu flujo, de cómo duermes, de tu energía y que puedas empezar a reconocer patrones que suceden cada mes, te va a transformar tu vida. También te voy a ayudar más adelante en este video cómo maximizar lo que te vengo enseñando de ayuno intermitente, de alimentación saludable para que puedas perder peso porque no sé si a ti te pasa, pero yo a medida que me estoy ya casi de 40 años, me tengo que esforzar mucho más para poder perder peso, pero cuando aprendí esta información ya la puedo usar a mi favor y todo se me ha hecho mucho más fácil, así que estoy súper emocionada. Quiero que este video sea como una plática con tu mejor amiga, que agarres un cafecito, que me hagas el favor de verlo en su totalidad. No lo voy a editar, así que venga como venga, aquí tengo todas mis notas, todas mis cosas que te voy a enseñar, libros que te voy a recomendar y que por favor compartas este video con alguien que sepas que le va a servir o solo compártelo y que lo agarre quien Dios mande a que vea esa información. También te pido que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay video nuevo que es cada semana. Así que por dónde comenzar, qué tal si te empiezo contando mi historia y por qué en este dos mil veintidós me dediqué a a finalmente entender y como desenredar todo lo que me estaba pasando y finalmente siento que tengo, tengo ya tres, cuatro meses de estarme sintiendo súper bien, que ya entendí y que ya sé qué es lo que me está pasando y y pues es un gran alivio para mí que saber que no estoy loca, que no hay nada malo conmigo, es que simple y sencillamente a mí nadie me lo enseñó. Decía algo está mal conmigo porque cómo es posible que unos días del mes yo sea una mujer feliz, una mujer con energía, una mujer jovial, una mujer totalmente diferente a la mujer que me convertía en otros días del mes. Yo yo verdaderamente si tú me vienes siguiendo en las redes sociales, en Instagram, yo padecía de unos ataques de pánico debilitadores, día tras día, horrible. Entonces yo un día dije yo no era así antes. Algo, algo en el camino no está bien y yo tengo que autoayudarme. Estoy aquí en Estados Unidos y ustedes saben cómo es aquí el sistema médico. Yo no tengo seguro médico, así que empecé a estudiar, 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 estudiar y me empecé a pensar y dije yo, ¿cómo yo voy a saber si todos estos síntomas que estoy padeciendo, ira, irritabilidad, tristeza, cansancio, debilidad, dolores de cabeza y otros días súper bien? Si todos los días comía lo mismo, todos los días salía a caminar, yo llevo una alimentación súper limpia, o sea, como que otras áreas de mi salud estaban muy bien, pero pero como yo me sentía fatal, entonces se me empezó a ocurrir, pucha y Maris, ¿cómo tú vas a empezar a saber qué es lo que te está pasando si desde los 15 años no he tenido periodo? Porque yo desarrollé y me llevaron donde un ginecólogo porque tenías cólicos y me pusieron en, pues en, para prevenir el embarazo, ¿verdad? Con hormonas hechas y he tenido la tela, Mirena, uy, un montón de métodos, pero yo no, nunca he visto mi periodo, entonces yo andaba por la vida como a ciegas y era tanta mi desesperación y llegué a un punto donde vivir se me estaba haciendo difícil, o sea, yo literalmente creí que ya no iba a seguir viviendo, porque ¿cómo iba a aguantar vivir así por, por el resto de la eternidad? Entonces, por eso es que te digo que esto me salvó la vida, entonces junto con mi esposo tomamos la decisión de que yo me iba a quitar la Mirena y empezar el proceso de que mi cuerpo aprendiera cómo producir sus propias hormonas por sí solo, después de que toda mi vida adulta, toda mi vida que, que estoy en mi ciclo, ha tenido ayudas químicas, entonces fue un proceso duro, los primeros dos meses fueron peores porque el cuerpo como que me quitaron la Mirena y se, pero aquí estoy y he aprendido mucho y ahora estoy bien estable, tengo la ventaja de que tengo familia en Guatemala, psiquiatras, psicólogos, ginecólogos, entonces ellos me ayudaron en ese principio cuando me la quité que yo estaba desesperada porque no dormía noches enteras sin dormir con severos ataques de pánico en la noche despertando a Melvin que me fuera a internar a un hospital porque mi cuerpo me estaba atacando, es que mi sistema nervioso estaba descontrolado y fue en ese proceso que aprendí la sociedad y los hombres se rigen por un reloj que se llama el ciclo circadiano, es un ciclo de 24 horas, empieza cuando sale el sol, cuando te despiertas y 24 horas y se acaba y vuelve a comenzar el siguiente día, entonces si tú tienes tu papá, tu hermano, tu esposo, tus hijos, ellos se rigen por este reloj y todos los días son la misma persona, en momentos en el día tienen mucha energía, en momentos en el día están cansados, en momentos en el día tienen hambre, se van a dormir, misma persona todos los días, pero nosotras las mujeres que menstruamos nos regimos por un reloj o un ritmo infradiano, quiere decir que este proceso de día y noche en nosotras tarda de 26 a 28 días, entonces es bioquímicamente, es genéticamente, es humanamente imposible que seamos la misma mujer los 31 días del mes porque nuestro reloj interno, nuestro reloj biológico es diferente al de los hombres, entonces cuando por ejemplo yo soy atleta, cuando me va súper bien en una carrera fuerte, récord personal y en otra carrera de la misma distancia apenas podía levantar los pies, ahora hace todo sentido porque mi reloj es de 26 días, entonces se divide en cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno y se va repitiendo, entonces cuando yo empecé a aprender esto es que yo dije, entonces no soy bipolar, no, no, nada está malo conmigo, es simple y sencillamente que necesito empezar a llevar el récord de todo lo que sucede durante el mes para que así yo pueda comparar con el mes anterior y yo pueda planificar mi vida y yo pueda entender cómo me siento y decir sí a unas cosas y no a otras cosas cuando yo sé en qué semana de mi ciclo menstrual estoy, eso es vital y eso yo se los estoy enseñando a mis hijas porque la sociedad es más, más, más productividad, productividad, te sientes cansada, toma más café y no, solo nos estamos haciendo más daño, poniéndonos más estrés, produciendo más cortisol y si nosotros trabajáramos con nuestras hormonas en cada semana de nuestro ciclo vas a saber cuándo es la semana de sí, 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 más, más horas de ayuno, más carreras, más velocidad y cuándo hay semanas de que quieres, estás más creativa, cuándo es la semana que tú quieres estar como protegida en tu casa, no quieres ir a fiestas, cuándo es la semana que vas a tener más deseo sexual, cuándo es la semana, entonces esta es una información que todas las mujeres que menstruan necesitan saber y yo lo aprendí así tal cual yo lo hago en este libro, Period Power de Macy Hill, si tú hablas inglés lo puedes puedes adquirir y si no yo te voy a compartir mucha información que está en este libro, o sea yo me obsesioné con aprender, yo creo que hasta ahorita ya pudiera ser ginecóloga con tantas horas de horas y cursos que he tomado, entonces quiero enseñarte cómo hacer esto, hoy aquí cuando yo grabé este video es primero de diciembre, entonces lo iba a hacer por mí y dije este es un buen momento para enseñarle a mi gente linda a hacerlo, yo tengo mi diario de todos los días y aquí mismo yo llevo el control de pues de todo como me siento ahorita te lo enseño, pero otra cosa que me pareció muy injusta de lo que nos han enseñado a nosotras como con las mujeres es de que nuestro ciclo menstrual debiese, debería ser uno, un signo vital más, verdad, cuando tú vas al doctor y te, lo primero que hacen es tomarte los signos vitales, verdad, la presión arterial, la temperatura, la respiración, tu frecuencia cardíaca, todo eso, pero tu ciclo menstrual dice, es vital que se sepa porque es lo que dice cómo estás por dentro y quiero que sepas, así, detente y esta es la pura realidad que lo que sucede en este ciclo menstrual en el que estás, es lo que va a determinar qué tan severos van a ser tus síntomas premenstruales el siguiente mes, entonces es bien importante que si tú no quieres pagar los platos rotos en 30 días, tienes que trabajar con tu ciclo este mes y no te estés exigiendo cuando tu cuerpo no está supuesto a que le exijas tanto, te pongo un ejemplo, hace dos semanas, bueno, hace el 6 de noviembre para ser más exactos, yo corrí la maratón de Nueva York en un clima fatal, personas se desmayaban, era una humedad horrible, fue, es, son 42 kilómetros, una maratón es un gran trabajo, semanas de entrenamiento, la adrenalina hasta el copete, fue una carrera maravillosa que corrí con Melvin, gritos, bulla, o sea, fue maravillosamente caótica dentro de mi cuerpo, ¿verdad? La corrí el 6 de noviembre, luego a las dos semanas teníamos pagada otra carrera en Filadelfia, entonces yo dije, yo no voy a comprar la maratón porque dos semanas antes ni, no, compré la media maratón para correrla con mi hermano y Melvin sí iba a hacer la maratón porque los hombres, su reloj biológico es el ciclo circadiano de 24 horas, entonces es difícil, pero lo puede hacer. Estando ahí, empezaron a decir que si tú tenías media maratón, podías como subir a la maratón completa, si lo deseabas, ya se imaginan mi corazón de atleta, era, yo quiero correr la maratón, yo quiero correr la maratón con mi esposo, con todos los demás, pero dentro de mí dije, si yo corro otra maratón dos semanas después que corrí en Nueva York, ya estaba en mi semana anterior a mi periodo, el siguiente mes, insomnio, ataques de pánico, todos los síntomas aumentados al mil, entonces aunque me haya dolido, no corrí la maratón, corrí media maratón y me dediqué a echar porras, me disfracé de arcoíris y de sol con mi megáfono, me la pasé genial, respeté mi, lo que les estoy enseñando ahorita y yo sé que va a ser un mejor ciclo el siguiente mes, entonces tenemos que cuidarnos cada semana para poder ir teniendo así consecutivamente buenos meses. Entonces, qué tal si te enseño cómo lo vas a hacer? Bueno, vas a agarrar, le pido a Dios que esto no me lo esté enseñando como modo espejo porque ahí sí nos vamos a, vas a agarrar un, necesitas hacer dos círculos, uno más grandecito que el otro, yo me compré un compás y esto me encanta porque hago mis dos rueditas y luego como una regla me vas a dividir así en pequeños triangulitos hasta tener 30 o 31 días, verdad? Vas a comenzar aquí arriba como el reloj con los días del mes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el 30 o 31 según el mes en el que estás. Quiero que lo hagas bonito, ves que aquí le puse mis superpoderes en diciembre porque cada día trae su superpoder, así que ya dejemos de ver el ciclo menstrual como un inconveniente, sino que veamos lo maravilloso que es la naturaleza y que el cuerpo de la mujer biológicamente está diseñado para procrear, para tener un bebé. Entonces, mucho de lo que sucede durante el mes, pues es en todo, es en relación a eso y son las cuatro estaciones del año. Entonces, si todos los meses va a haber invierno, pero ¿qué viene después del invierno? La primavera, siempre. Entonces, es importante que tú empieces a llevar este control. Hay una estadística que a mí me llamó muchísimo la atención y me rompió el corazón que el 85% de suicidios en mujeres que menstruan sucede tres días antes de que les venga su periodo, porque están en invierno y porque no sabían, se desesperaron que venía la primavera. Entonces, esto es muy importante saberlo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya hiciste todos tus días, entonces en cada día, ven, te enseño un mes anterior para que veas. El mes de noviembre estuve muy ocupada y no hice un buen trabajo en llenar, llenarlo también, pero cada día vas a escribir o vas a poner una marquita de cinco cosas que yo quiero que tú empieces a llevar el control. Eso es lo que recomienda. Vas a llevar el control de, aquí está por si les quieres dar pantallazo, de tu flujo. O sea, quiero que me pongas si tienes, si no tienes nada de flujo, si tienes flujo pegajoso como claras de huevo, si tienes flujo más cremoso o si tienes tu periodo, si es fuerte, si es ligero, lleva control de tu flujo, lleva el control de tu estado de ánimo. Yo simplemente hago una carita contenta, una carita con la boca así, una carita como mal. Entonces, lleva el control de cómo te sientes cada día. Esto te va a tomar literal unos tres minutos, así que hazlo. Yo sé que hay aplicaciones, pero no hay nada como tenerlo que yo rapidito puedo ver. Quiero ver el mes pasado cómo estuve. Entonces, es mejor así. Entonces, vas a llevar tu estado de ánimo. Quiero que marques tus niveles de energía. Mucha energía, nada de energía, más o menos. Sacaste el día tu energía. ¿Cómo dormiste? ¿Dormiste bien? ¿Descansaste? ¿Te costó quedarte dormida? Ponga ahí unas marquitas. Y también quiero que lleves el control de tu deseo sexual, que si te sientes, pues, con deseo o si no quieres ver a nadie, ni que te hablen, ni que te toquen. Eso es importante. Entonces, cinco cositas, flujo, estado de ánimo, energía, sueño y deseo sexual. Si no te cabe aquí, si un día tú quieres poner más información, entonces haz una marquita y aquí haces otra marquita y aquí en la otra hoja escribes, pues, así como yo hice, por ejemplo, en esta hoja siempre tengo otras notas de otras cosas y eso es lo primero. Bueno, entonces debes de saber que el ciclo menstrual, el día uno de tu ciclo menstrual es el primer día que tienes menstruación abundante, no que empieces a ver manchitas, ¿no? El primer día que bastante menstruación, ese es el día uno de tu ciclo. Esto es bien importante que lo sepas porque ya te voy a enseñar más adelante. Entonces, lo que vas a hacer es que afuera de los números, ¿ves? En rojo yo le voy poniendo en qué día de mi ciclo voy. Por ejemplo, hoy primero de diciembre yo voy en el día 16 y lo sé porque en noviembre, el 30 de noviembre, yo iba en el día 15 y el día uno fue el día que empecé a ver periodo. Yo lo que hago es que utilizo colores rojos y así más fácil yo puedo detectar cuándo es que me va a venir. Entonces, entonces ahí empiezo. Mira, en rojo está el día uno y así dos, tres, cuatro, afuerita de la fecha. Entonces, yo sé que hoy primero de diciembre voy en el día 16 y aquí voy a, pues, siempre anoto la mañana siguiente del día, ¿verdad? Hoy es primero. Entonces, mañana voy a anotar las cinco cositas del día primero y así me voy. Y como ustedes pueden ver, no terminé los números en rojo porque no estoy segura exactamente qué día me va a venir mi periodo y ese va a ser el día uno. Entonces, por eso es que llegué hasta el 25 más o menos porque mi ciclo es de 26, 27, 21, 22, por ahí porque yo ya estoy en la perimenopausa. Entonces, no es tan exacto, pero sí más o menos entre 21 a 26 días ahí veo mi periodo. Entonces, vas a comenzar. En cuanto veas este video, comienza por el día del mes que estés para empezar a llevar control. Por ejemplo, yo empecé a hacerlo en mayo cuando les conté que me quité la té. Fue el primer mes que lo hice y como me vi el periodo, o sea, no sabía ni qué escribir hasta que vi el periodo, empecé y ahí pues ya comencé. Así que tú comienza por el día que estés y vamos a, pues, a tener esto por ahí por donde está la tacita del café para todos los días llenar. Aquí también yo escribo a mi práctica de gratitud que todos los días escribo cinco cosas pequeñas por las que estoy agradecida. Eso no tiene nada que ver con las hormonas, pero mucho que ver con la salud mental para la ansiedad. Entonces, todos los días escribo cinco cositas que es un abrazo que me dio Melvin más largo de lo normal, la taza de café que me tomé, un chiste que me contaron, una señora que me se dio el paso cuando yo iba apurada a traer a las niñas. Cinco cositas bien chiquitas las apunto todos los días aquí porque eso hace que tu mente, como sabe que tiene que escribir cinco cosas todos los días, pues las pasa buscando durante el día y empiezas a transformar la manera en que piensas. Así que eso es como una estricta si lo quieres hacer, pero lo que sí o sí a llevar este control. Bueno, entonces, todo el video está doyendo que me manché de máscara, pero bueno. Entonces, vamos a llevar ese control cuando tú ya puedas descifrar cuándo es del... vamos a dividir el ciclo en dos. Del día uno al catorce y del día quince hasta que te venga tu periodo, vamos a dividirlo así. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Yo fui diagnosticada después, ya unos meses después que me quitaron la Mirena con PMDD, que es una forma del síndrome premenstrual severa, severa. Entonces, empecé a estudiar y estudiar más de eso sea que a mí me dan todos los síntomas, síntomas del síndrome premenstrual, pero bien severos, especialmente aquí, cómo me siento. Entonces, empecé a ver en varios de los libros de los doctores que hablan de las... la mayoría que yo sigo son mujeres, porque yo no necesito que un hombre que nunca en su vida ha visto su periodo me venga a decir a mí qué se siente. Perdón. Entonces, empecé a ver que muchas de las doctoras recomendaban algo que se llama alternar aceites. Entonces, este es uno de los aceites. Bueno, vamos a comenzar con el día uno, del uno al catorce. Vas a alternar dos tipos de aceite. Un aceite va a ser un buen aceite de pescado. Yo tengo uno que compro en Amazon y este que lo conseguí en Costco, cualquiera de los dos, lo tomo el que tenga más. Este ya se me está acabando, pues me tomo el otro. Les voy a dejar debajo de este video mis cosas favoritas en Amazon. Cosas que yo compro que sé que a ti te van a servir está aquí debajo de este video o en marisrodriguez.com. Busca ahí el botoncito que dice favoritos de Amazon. Entonces, del día uno al catorce me vas a tomar aceite de pescado. Bueno, estas son recomendaciones que yo te hago porque yo soy tu mejor amiga virtual. Entonces, si me quieres escuchar, bueno. Y si no, no, no. No es mandato. Pero esto es lo que yo he leído en muchos de los libros. Aceite de pescado y linaza. Flax seeds en inglés. Entonces, aquí si le quieres dar pantallazo. ¿Dónde está? Aquí está. Del día uno al catorce, aceite de pescado y linaza. Y del día quince de en adelante te vas, vas a guardar el aceite de pescado en la refri. Los mantengo yo los dos. Lo vas a poner hasta atrás y te empiezas a tomar el, este se llama Evening Primrose Oil. Yo me debatí en Amazon hasta que encontré este. Así que para mí este es el mejor. Ve, solo ve y lee las reseñas de personas que le dicen a esto que esto les transformó su vida. Entonces, ve y léelo. Este es de muy buena calidad. Ahí hablando de eso, me la tengo que tomar. Una cápsula es la dosis. Entonces, solo te tomas una. Por supuesto que rompen el ayuno. Si tú practicas ayuno intermitente. Yo me las tomo cuando estoy rompiendo el ayuno porque son aceites, ¿verdad? Y lo vas a acompañar durante el día. Cómprate semillas de ajonjolí, ve a Costco y cómprate el bote grande y semillas de girasol, sunflower seeds. Esa es la alternación de aceites que van a soportar tus hormonas, tu progesterona, tu estrógeno y vas a tener un mejor ciclo menstrual. Entonces, ya quedamos, ¿verdad? Día 1 al 14, aceite de pescado y linaza. Y día 15 en adelante, el primrose oil, ajonjolí y semillas de girasol. Ok, ya te di esa información. Y, ay Maris, no sé. Ah, bueno, bien, vamos a continuar con algo. Ayuno intermitente, dietas, perder peso. ¿Por qué no nos está funcionando? Es porque a medida que nosotros vamos creciendo, poniéndonos más, pues, maduritas, nuestro cuerpo ya no produce la misma cantidad o la misma calidad de las dos hormonas, estrógeno y progesterona. Entonces, tenemos que ayudar a promover a que tu cuerpo produzca más de estas dos hormonas para que nosotros podamos perder peso y sentirnos bien. Entonces, del día 1 al 10, los primeros 10 días de tu ciclo menstrual, tu cuerpo está produciendo, bombeando o queriendo bombear estrógeno. Estrógeno, sí. Déjame solo, porque aquí lo tengo apuntado. Yo ya les conté que por eso había dejado de hacer videos, porque tanta información, yo tenía pánico a confundirme y ahora dije, no, mejor voy a tener mis apuntes y ahí está. Sí, ok. Del día 1 al 10 es estrógeno. Entonces, al estrógeno le encanta la alimentación cetogénica. Al estrógeno le gusta bastantes horas de ayuno. Bueno, bastantes me refiero a 16 horas de ayuno. Le gusta que comas carbohidratos, pero poquitos. Más le gusta la proteína, la fibra y las grasas. Entonces, cuando tú veas flujo abundante de periodo, ese es tu día 1 y aprovecha. Ahí vas a estar, tal vez no el día 1, 2 y 3, que tienes bastante flujo, pero el día 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 es cuando tú vas a estar en la primavera, floreciendo, lista para hacer la dieta, para comer bajos carbohidratos, para comer mucha proteína, muchos vegetales, ensaladas. Apúntate en las maratones, en las medias maratones, en los 5Ks, que ahí está súper fuerte y aprovecha que tu cuerpo está produciendo estrógeno y que eso es lo que le gusta al estrógeno. Después sigue avanzando, empiezas con la ovulación. Date cuenta de cómo te estás sintiendo y cuando ya te estés acercando, para mí es la semana anterior a que me venga mi periodo, esa es la semana que tu cuerpo necesita producir progesterona, producirla y después deshacerse de ella de una manera muy eficaz. Entonces, a la progesterona no le gusta el ayuno. A la progesterona le gustan los carbohidratos. Entonces, en esos días tú vas a antojar. En mi caso, a mí me encanta la comida rica, así como calientita, guisados, papa, porque la progesterona, esos son los alimentos que la promueven. Entonces, a mí me sucedía mucho cuando yo inicié mi proceso de pérdida de peso de más de 110 libras, que yo no sabía esta información, ¿verdad? Entonces, yo decía, pucha, pero si la semana pasada yo estaba haciendo mis 16 horas de ayuno, me está viendo re bien y ahora ¿por qué tengo tanta hambre? Y cedía en comer lo que estaba antojando, que casi siempre son cosas no saludables. Y entonces decía, ya lo sabía, ya lo sabía. Si yo nunca me puedo pegar a un estilo de día saludable y ya me comí este tres leches, entonces la Coca-Cola, de todos modos el lunes comienzo. ¡Ay, no! Eso es fatal. Ahora que yo ya sé, por lo menos hoy en la mañana, yo ahorita estoy en la semana anterior a que me venga, más o menos. Entonces, hoy en la mañana me levanté y a las 6 de la mañana tenía hambre. Me hice unos huevos revueltos, comí porque no me voy a forzar a... No, hay uno, hay uno, hay uno. Solo grasa y proteína. Cuando yo sé que estoy en la semana anterior a mi periodo, que mi cuerpo está produciendo progesterona, entonces, ¿cómo? Sin remordimiento. Y así es como yo he estado haciendo estos meses y cuando me venga mi periodo al día 11, yo le doy al ayuno a comer, pero súper, súper limpio, porque no tengo antojos. Entonces, lo que hago con los antojos es de que, bueno, quiero comer algo bien rico, pues lo voy a hacer en mi casa, porque por lo menos yo puedo controlar la calidad de los ingredientes, la calidad de los aceites que voy a utilizar. Si va a llevar, si es un postre, yo le puedo poner fruto del monje. O sea, si me como lo que estoy antojando, lo hago en la casa y sé que es un antojo y que me lo voy a comer y que ya, la próxima, en unos días, yo ya voy a estar fuerte para regresar a la alimentación un poco más baja en carbohidratos. De igual manera, los ejercicios. La semana anterior a mi periodo, yo no me voy a poner a entrenar como loca, no me voy a poner a hacer clases de HIIT cuando yo lo que quiero es estar abajo de las cobijas. Entonces, tal vez una clasecita de yoga, tal vez una meditación, tal vez una caminata. Empieza a reconocer en qué parte del ciclo estás para cuando estés bien fuerte y cuando estás, pues, no tan fuerte. Porque tu cuerpo es bello y es súper inteligente y funciona como la naturaleza, ¿verdad? Si tú ves un árbol que florece, que se muere, que se marchita, así lo vivimos por todo nuestro ciclo de 26 o 31 días. Entonces, cuando yo vi toda esta información y yo dije, ¿cómo no lo supe cuando tenía 20 años, cuando tenía 25, cuando hace unos meses que le estaba diciendo a Melvin que me fuera a internar, que yo me estaba sintiendo que algo me hizo cortocircuito y que me había enloquecido? Porque, ¿cómo voy a estar bien feliz unos días y con una ira? Y que me dicen algo y exploto si soy la misma persona. Y miro a Melvin tan feliz y a todos los hombres, pues, la misma persona todos los días. Entonces, yo decía, algo está mal conmigo. E igual con mi trabajo, ¿verdad? En las redes sociales, con el método Maris, con mi coaching y mis retos, me programo a mi ciclo. Yo sé que en la primera mitad de mi ciclo yo voy a estar bien social, bien alegre, con mucha creatividad. Entonces, programo mis retos ahí. No cuando estoy en la semana anterior a mi periodo, yo creo que a veces no quiero hablar con muchas personas, que no tengo ganas de socializar con nadie. Entonces, es bien importante que sepamos todo eso. Voy a seguir hablándote de esto. Yo quiero llevar el método Maris más encaminado a las mujeres, a las hormonas, a la premenopausia, a la perimenopausia, a la menopausia. Tenemos que buscarlo afuera. Todos nuestros superpoderes ya los llevamos por dentro. Entonces, vamos a empezar a ver esos superpoderes que trae cada semana del ciclo, aplicarlos a este estilo de vida, al método Maris, al ayuno intermitente. Así que espero que te vengas conmigo en esta nueva ruta que va a tomar el método Maris y que te suscribas a mi canal, que compartas mi contenido, que me apoyes compartiendo, dejando me gustas, dejando comentarios. Eso es lo que a las redes sociales, a los algoritmos les gusta ver movimiento en los videos y así se los muestra a personas que no tienen idea de que yo existo y que esta información existe. Porque si yo, si yo que devoro libros, que tomo cursos, que no hago nada más que estudiar y estudiar, descubrí esta información hasta este año, yo sé que hay mucha gente que necesita saberlo. Ah, el otro libro que me sirvió muchísimo es este, In the Flow por Aliza Beatty. Están en inglés, entonces, pero yo muchas veces ustedes me preguntan que les comparta un poco de literatura, que puedan leer, o si tienes hijas, adolescentes que hablan bien el inglés, esos son los dos libros que más me han gustado, que a mí me gusta que me lo expliquen fácil y las veo la próxima semana. Las quiero muchísimo y recuerden, no es lo mismo hacer lo posible que hacer lo posible. Chao.